En el municipio de Zapotlanejo, en Jalisco, se puede apreciar una catrina gigante de 20 metros de altura con motivo del Día de Muertos, que en esta ocasión está dedicado a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Los visitantes también pueden presenciar la pirámide monumental de 7 niveles y 10 metros de altura hasta el próximo 11 de noviembre, donde además se realizarán otros eventos relacionados al Día de Muertos. En lo que va del Festival de la Catrina, Zapotlanejo ha contado con la visita de turistas provenientes de Pakistán y Rusia, así como de naciones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, por lo que el Edil invitó a los residentes de Zapotlanejo a recibir con atención a sus visitantes como una medida más para impulsar el turismo en la zona. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.